Precisamente el hecho tan importante que va a tener lugar el día de hoy con la firma del contrato de obra para que en poco más de 20 días podamos estar haciendo el anticipo financiero a la empresa para que comiencen los trabajos, alrededor de 30 días más podrán comenzar con las instalaciones de superficie y ya en 90 días sí comenzar con la colocación de cañería que obviamente va a permitir que en los plazos estipulados por los contratos pueda estar el gas natural en esta localidad. Usted sabe que recibimos algunos mensajes, la gente está muy expectante, usted sabe de la zona y sabe lo que se gasta sin tener gas natural, lo que es el costo de vida hoy en estas localidades es muy grande. Bueno, se ha prometido en varias oportunidades y no ha llegado, ¿será esta a la vez? Por supuesto, ustedes saben que esto en anteriores gestiones se ha pretendido hacer, en su momento no se consiguieron avales, lamentablemente no se pudo llevar adelante, pero hoy están dadas las condiciones, está el financiamiento, está la voluntad y además se ha hecho un proceso muy importante de licitación y se está llevando adelante lo que sin duda es la obra pública más importante en la provincia de Córdoba seguramente en los últimos 50 años. El gobernador Schiaretti siempre dice que es equiparable a la llegada del tren a cada una de las regiones de la provincia. Hoy vamos a permitir a partir de todas estas obras que más de 700.000 cordobeses puedan tener gas natural con la mejora en la calidad de vida, pero también con la importancia y el impacto que tiene en la industrialización de la producción primaria que hay en cada una de las regiones del interior. ¿Cuáles son los plazos que se manejan? Bueno, para el sistema que se conoce como 7, que abarca las localidades de Tosquita, de Brusones y de esta localidad de Huincarrenancó, es de alrededor de 8 meses a partir de que se comience, así que nosotros estamos muy expectantes que tenga un gran ritmo de obra. Volvemos a reiterar, en 30 días, antes de 30 días ya va a estar realizado el pago del anticipo financiero para que la empresa pueda comenzar con cada una de las obras que están pautadas. ¿Y la red domiciliaria también va a estar a cargo de esta empresa? No, las redes, bueno, obviamente ustedes saben que luego tienen que trabajar los municipios, el Estado provincial va a acompañar con proyectos técnicos, va a acompañar con toda la solvencia que tenga que hacerlo, pero también los municipios deberán comenzar a trabajar dentro de sus ejidos urbanos, junto a su equipo de gobierno para poder llevar adelante las redes en aquellos casos que no tengan.